Allá nos habían comentado que al parecer se van a Reynosa, al C5. Por ahí fueron a visitarme, nada más que no me han dicho para cuándo se van a retirar. Desde allá se va a controlar, las cámaras son lo mismo. Ya platicaremos con la persona que va a estar a cargo, no sé si Pavel vaya a seguir a cargo allá en Reynosa. Esta semana voy a tener una reunión con él y ya voy a platicar eso. Entonces ellos van a estar monitoreando desde allá y va a haber coordinación con la policía estatal. El delegado nuevo que llegó es una persona muy accesible, entonces he tenido buena coordinación con él. Creo que allá está un poquito mejor la instalación, es todo lo que me comentan, que allá se van a reforzar más las instalaciones y la capacitación y todo el equipo que tienen ahí en Reynosa.